Me presentaron con el jefe de guardia, dos legisladoras. El jefe de guardia me llamó a la puerta, me dijo que ellas querían hablar conmigo. Ellas no se presentaron, no me dijeron nombres. No hubo una pregunta formal desde abajo si yo quería que ellas subieran. Entraron, una de las legisladoras ya entró afligida, con la mano en el pecho. La otra con comentarios como que la muerte que le estábamos haciendo era inhumana, que lo inhumano era sacar la hidratación y alimentación. En lo cual yo le hice el comentario que si no le sacan eso, mi papá puede estar años así. Y ahí le dije que eso no era vida. Le apunté a la cama de mi papá y le dije, esto no es vida. Digo, mire cómo tiene las manos. Y es lo que ella me comentó que tenía las manos así porque no recibía agua. Yo le dije que tiene las manos así desde que ingresó al hospital. No es porque por cuatro días que no le han dado agua. Estaban muy preocupadas porque era un fallo sin precedentes, que ellas estaban en contra del fallo del TSJ, que esa no era forma de morir. Ellas no se infiltraron en el hospital de urgencias. Ellas subieron arriba con permiso. Tenés una guardia por la cual te tenés que anunciar para subir. Ellas no se infiltraron a escondidas. Lo que no se hizo fue preguntarme a mí si yo quería recibirlas o no. Simplemente aparecieron en la puerta con el jefe de guardia. Nosotros vamos a hacer una denuncia penal, la cual en este momento Marianela está conmigo porque la estamos redactando. Estamos terminando de redactarla y ella la va a firmar. Y por otro lado, sí, legislativamente también vamos a presentar algo. Un jury es una locura. Que puedan actuar de esta manera porque lo hacen usando la investidura pública. O sea, ellas se presentan como legisladoras. Dejan su tarjeta al médico de piso. ¿Van a denunciar también a las autoridades del hospital? Queremos que el fiscal se encargue, que el fiscal investigue y que crea que es conveniente. O sea, sin lugar a dudas hubo una falla de parte del hospital.